debería Top Comics subió un video de cosas que no tienen sentido estos videos son de joda de broma son muy buenos la página de Facebook uy la página de Facebook que hay de esa página sigue viva es momento de hablar de la película que tiene más memes que calificación en Rotten Tomatoes que con tanto mame en redes sociales han visto eso de It's Morbius Time es hora de morbosear de morbiar no de morbosear ¿Qué demonios es? Es tiempo de morbosear ¿Qué apasioniste? It's Morbius Time de verdad joya, joya de película de hablar de la película que tiene más memes que calificación en Rotten Tomatoes que con tanto mame en redes sociales hasta tuvo un restreno en cines pero que todos dijeron oye, no fuera de jodas por los memes que estaban haciendo y todo hicieron restreno a ver, este meme la verdad es más estadounidense acá en Laptop no sonó mucho en Laptop, perdón pero en Estados Unidos sí fue como que ah, la mejor película de la historia It's Morbius Time y no sé qué y fue tanto así que hicieron que se restrenara en cines de Estados Unidos o sea al final por el meme le fue bien a la película en los restrenos ¿sabes? o sea, ¿qué onda? el bait fue muy lejos ahí la verdad me llega al pinche, mano sin embargo el día de hoy toca hablar de Morbius o cómo Jared Leto tiene mala suerte para escoger películas de superhéroes la película empieza en el pasado con Michael Morbius conociendo a su mejor amigo Milo los dos son niños que padecen una enfermedad sanguina incurable y que viven al lado de una escuela de niños innecesariamente culeros jaja miren niños enfermos jaja no mames un niño en muletas que cagadísimo vamos a partirle su puta madre porque si somos los bullies de las películas no importa si el rival está en silla de ruedas hay que darle en su puta madre pero no se preocupen de verdad eso en la vida real ni cagando pasa hasta el bully más malo de todos si ve a alguien en silla de ruedas o así no, al menos no le pega ¿sabes? solo le hace bullying verbal y ya hasta eso supongo pero es que es demasiado exagerado como lo hacen en las pelis científico infantil ingeniero de cuna que puede arreglar una máquina con el poder del Deus Ex Machina ese recurso que todo escritor usa cuando tiene que ponchar a un personaje a huevo y esta película necesitan que la ponchen a huevo los años pasan y Michael Morbius crece para ser Jared Leto no, no pasa tanto chat no son tan cruel o sea obviamente va a haber si hay casos pero no es como que muy común 4 vs 1 contra un inválido y si que la ponchen a huevo los años pasan y Michael Morbius crece para ser Jared Leto que aún con muletas todo flaco y con 50 años de edad se ve mejor que yo en mi mejor día pinche guapo chingón y a pesar de que este científico ha formado una carrera que lo ha llevado a ser acreedor del premio nobel la gente se sigue pasando de verga con él sin ninguna razón y así es como el ex Doctor Who y el ex Chucky Joker deciden apoyarse en un experimento que podría salvarlos unirse en una película de Sony basada en un villano de Spider-Man para lograr salvar sus carreras pero desafortunadamente todo sale mal no no como pudo salir mal tenían todo una trama olvidable una necesidad avariciosa de capitalizar y desgastar la marca de Spider-Man a cosa de cualquier cosa un villano que apenas y sale en los cómics para enfrentar a un villano terciario escenas y líneas argumentales eliminadas sin razón efectos visuales de dudosa calidad y referencias y guiños que no llevan a nada oigan este es el estudio que nos trajo Blade Runner 2049 que que pasó aquí por lo menos Venom estaba cagada pero bueno regresando a la trama Michael Morbius se pone riquísimo y de rechupete y tras el experimento parece que ha salvado su vida pero ahora necesita tomar sangre cada cierto tiempo si no se convierte en Laura Bozzo uy que miedo wey yo chuparía pito con tal de nunca verme así con esto Michael obtiene habilidades como agilidad super fuerza super oído eso fue muy innecesario porque le tiró mierda a Laura a vos en un video de Marvel tipo nada que ver a verme así con esto Michael obtiene habilidades como agilidad super fuerza super oído y puede volar a través de pedos o sea los murciélagos vuelan principalmente porque tienen alas y huesos muy livianos pero con que justificación Michael Morbius podría planear así simplemente porque está mamadísimo es un poder que tiene la gente blanca bueno que podrías esperar una película que le roba el soundtrack e imaginología a Batman eventualmente su amigo Milo descubre que Michael es un hombre vampiro oso cerdo y con otro Deus Ex Machina absoluto Milo cambia de ser un personaje que ha apoyado a Michael toda su vida y que jamás ha demostrado tener ningún esbozo de villanía a robarse uno de los héroes mágicos y convertirse en un culero sin sentido transformando a Matt Smith en un riquísimo vampiro bailando en una secuencia que no aporta nada a la película pero mira nada más esos abs papi no sé si estas escenas están dirigidas a mujeres o a que los hombres cuestionen su sexualidad tranquilo Ned piensa en la biblia ¿qué pasa? y aquí dentro de todo lo ilógico de la película los únicos que hacen la pregunta indicada son los dos policías idiotas de la película ¿cómo es que te ves así a los 50 Jared? no mientas cabrón o me dices o te vuelo tu carita hermosa y ni siquiera el cabrón de rápidos y furiosos que viajó en un coche al espacio puede detener a estos seres porque estos vampiros cachondos vienen a romper culos y a desarrollar la trama y ya se les acabó el desarrollo ahora que Morbius es un fugitivo ya que lo han inculpado de las muertes que ha causado Milo decide secuestrar la guarida de unos maleantes que tenían un laboratorio de billetes falsos y este momento no tiene ni un gramo de sentido por un lado es lógico que los maleantes se vayan huyendo de Morbius pero evidentemente una vez que perdiste tu base tienes dos opciones o llamas a más matones con metralletas para venir a balear a este güey o simplemente llamas a la policía para que se lo cargue a la verga a este güey que te acaba de romper la mano y luego cómo es que Morbius logra armar una máquina ultra chingona de puras impresoras las impresoras son los objetos más desechables y pendejos que existen en la humanidad con qué hermoso máquina con toners está bien que sea un genio pero no mames es como querer hacer una nave espacial con una tostadora la vida no funciona así Jared pero seamos honestos esta película tiene la vibra de una cinta de los 2000 donde hacían películas de superhéroes raras que ya ni recuerdas donde el malo terminaba robándose a la novia del protagonista y asesinándola ya saben cosas progresistas como desarrollar al personaje masculino a cosa del personaje femenino protagónico pero antes de partir a otro mundo Morbius y Martín tienen un momento súper cachondo y tóxico dándose un beso macabrón admítelo tú también hubieras hecho lo mismo si Jared Leto te arrancaba un pedazo de labio y uno creería que Sony está formando a su grupo de villanos para eventualmente enfrentar a algún Spider-Man pero Michael Morbius es un personaje que se resiste a matar y solo asesina a Milo porque realmente se había pasado de lanza y era un villano total por otro lado Venom es un antihéroe que detiene maleantes y yo no sé pero los seis siniestros de Sony parecen más héroes que los vengadores que prefieren quedarse con su ruca aunque las líneas temporales se hagan un desmadre por lo cual no tiene ningún sentido el cierre de la cinta donde de la nada aparece en este mundo Adrian Toomes que ¿por dónde empezamos con este desnalgue? para empezar se supone que en No Way Home los villanos pasaron al universo del UCM porque son personas que conocieron a Peter Parker y por eso fueron transportados a este universo pero ¿bajo qué pretexto llega Adrian Toomes al universo de Morbius si aún no existe ningún Spider-Man? y segundo si tienes un hombre que aparece en la cárcel mágicamente no lo liberas inmediatamente ¿cómo entró? irrumpir en una cárcel es un delito y luego ¿cómo carajos volvió a armar su traje de Vulture de una manera casi idéntica a la del UCM? si para armar ese traje necesitó no solo de tecnología Chitauri sino de Tinkerer para poder crearlo ¿y cómo por qué es que culpa Spider-Man de estar en este universo si no tiene ningún indicio de que Peter Parker haya sido culpable de teletransportarlo? ¿y por qué Adrian iría a buscar a Michael Morbius dentro de todos los humanos en el planeta? ¿qué puede aportarle a Adrian Toomes un vampiro cachondo para vengarse de un enemigo que ni siquiera existe en esta dimensión? ¿y aparte creen que no nos dimos cuenta que Michael Keaton ni siquiera grabó esa escena? seguro hasta él le pareció ilógico este pedo ah y al final Martin Bancroft es una vampira pero ¿a quién le importa? y así es como acaba Morbius una película con referencias que no llegan a nada escenas y tramas eliminadas que fueron quitadas con quién sabe qué propósito un destino totalmente incierto a lo que Sony quiere hacer con estos personajes y una de las escenas poscréditos más confusas que seguramente hicieron que a Kevin Feige le dieran agruras y que le hicieron pensar wey pero Sony te dimos todo ¿por qué nos haces esto? pero así es amigos aún faltan como 17 películas de villanos intrascendentes de Spider-Man ¿qué sigue? ¿hacer una película de Bad Bunny como villano? ¿Sony? ¿Sony? no mames eh ¿qué pasa? oh temazo no sé qué canción es esa pero me suena mucho que es una película Gracias.